Atención. En Tamaulipas no hay riesgo de un brote de enfermedades respiratorias graves, como la neumonía que en los últimos días ha registrado un repunte alarmante en China. Sin embargo, se mantiene un monitoreo, explicó el secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro. La Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado advirtió que hay múltiples irregularidades en los 57 dictámenes que votarán antes de que termine el año. Colectivos feministas de Tamaulipas pidieron acciones concretas para frenar las agresiones contra las mujeres. El gobernador Américo Villarreal Anaya inauguró en Victoria el primero de 100 establecimientos de farmacias del ahorro que abrirán en el Estado durante el 2023 y el 2024. Busque toda la información en Expreso.press. Cuídese mucho y pórtese bien. ¡Gracias!